Que sorpresa da la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa de equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarme y derrumbarme Te creías un tolbidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te voy, mi amor? ¿Cómo te voy? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi gente el amor nunca más Yo me encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte que he extrañado Como nunca he ido a ti Desde entonces como espuma Creció el miedo a estar solo ¿Cómo te voy, mi amor? ¿Cómo te voy? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Yres silencio, la pregunta entre tú y yo